¿Por qué vas por aquí, si hay otro camino? ¿Usted cómo sabe dónde está mi escuela? Mi padre eligió este camino. ¿Has oído hablar del terremoto de Kanto? ¿Has oído hablar del terremoto de Kanto? Tan fuerte que partió nuestro mundo entre un antes y después. Fue antes de que nacieras. El terremoto más horrible. Es cierto. Sabe para protegerse. Correcto. Aprendes rápido. Yo también perdí a mi padre. ¿Usted cómo sabe que yo perdí a mi padre? No es suficiente con sobrevivir. La gente te dirá lo contrario, pero ignóralos. Piensa en esto. Las cucarachas pueden sobrevivir. ¿Debería ser suficiente para nosotros? Pues aprende esto. Noah, debes ser mejor que todos los que te rodean. Te tendrán envidia cuando te superes. Sé tan bueno que no pueda negarte lo que es tuyo. No te equivoques. ¿Entiendes lo que te digo? Entiendo. Nunca mires atrás. Siempre mira al frente. Ahora sonríe y ve a la escuela. Noah, no vivas como tonto. No te preocupes. Voy a estar bien. Y tú, no busques problemas. ¿Entendiste? Ver esa cara es la parte más difícil de irme. Pero sabrá que lo haces por él. Lo siento. Es mi primer día. ¿Qué crees que haces? ¡Quítate! Fuera de aquí. Ahuyentarás a los clientes con esa fece. ¡Quítate! 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 ¿Es el mejor kimchi de toda la ciudad? ¿Quién se hace ya? ¡Sí, señores! ¡Quién quítate! ¡Aquíste! 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 ¡Aquíste!